Lo que somos, nuestra tierra, nuestra identidad. Otra excursión a los indios arranqueles. Una serie documental basada en la crónica del coronel y escritor Lucio Mancilla. Un viaje al pasado para pensar y debatir sobre nuestros orígenes. Unlar TV te muestra una producción de Renau. Mira la serie completa en www.unlartv.com.ar